Hola chicos, ¿cómo están? Estoy acá en el aeropuerto de Costa Rica Ya pronto vamos a tomar el vuelo para nuestro viaje a Disney World Aquí está nuestro avión Si se pueden ver acá Por ahí van nuestras maletas Subiendo Y pues pronto vamos a estar viendo a Mickey El día de hoy ha sido un día bastante bonito El clima está bastante despejado Y pues realmente la experiencia hasta el momento ha sido bastante bonita Vamos en vuelo directo hasta Orlando Y cuando estemos por allá hospedados en el hotel Y con más detallitos, creo que en la tarde voy a ir a Disney Springs Así que por allá les voy a estar haciendo videos Solamente era un avance de cómo va el viaje Para que estén enterados Ahorita pues todas las personas están aquí esperando en el aeropuerto todavía Y pues nos estamos viendo Chao Chao Tranquil La temporada